En esta segunda jornada de declaraciones ante el juzgado número 5 por el caso Navicoas de Caja Segovia, que terminó hipotecando el Torreón de Lozoya, entre otros inmuebles, estaban citados ocho imputados. El primero en declarar ha sido el secretario provincial del PP, Miguel Ángel de Vicente, debido a que la primera citada, la exalcaldesa de Sepúlveda, María Concepción Montedela Cruz, no ha acudido en persona a declarar debido al parecer a un embarazo de riesgo. De Vicente ha reiterado que las actas quizás no reflejan la literalidad de los acuerdos y que ni él ni el resto de consejeros eran conscientes de que se hipotecaba el Torreón ni otros ocho o nueve inmuebles, cosa de la que según él acababan de enterarse. No, no éramos conscientes de que se hiciera una hipoteca específica del Torreón porque ahora nos hemos enterado que ya no era solo el Torreón, es el Torreón y otros siete u ocho inmuebles que figuran en la escritura y eso nos hemos enterado ahora cuando hemos tenido acceso a los autos. Autos, que vuelvo a recalcar, se han puesto en marcha precisamente por la incomodidad que teníamos determinados consejeros porque creíamos que no se habían hecho las cosas a como se habían acordado. Y por eso estamos hoy aquí, porque entendemos que las actas no reflejan la literalidad de lo que se trató en los consejos. De Vicente ha declarado entre los gritos y los pitidos de miembros de la plataforma afectados por la hipoteca que se han concentrado a la entrada del juzgado pidiendo justicia y que lo devuelvan. Sus reivindicaciones se han sumado a las del ex empleado de Caja Segovia, Damián Sanz. Estamos aquí para llamar la atención sobre el expolio que está habiendo del dinero público, del patrimonio público en España en general, debido a que se están cometiendo unos abusos. En este caso, si hablamos concretamente de este juicio, la población de Segovia se va a quedar posiblemente, es uno de los emblemas de Segovia, que es el Torreón, debido a mala praxis de gente que se ha aprovechado de unas leyes que no están a favor del pueblo, sino están a favor de los banqueros. Además, este jueves han declarado el director provincial de educación, Antonio Rodríguez Belloso, que no ha querido hacer declaraciones a los medios, el presidente de la patronal segoviana, Pedro Palomo, que ha salido por la puerta de atrás, el diputado provincial popular, José Luis Sanz Merino, la alcalde de Boceguillas, Alfredo Velasco, Ana María Valiente Borrego y Jesús Manuel Lluvero.